Hoy vamos a tratar dos temas, uno no estaba en el desordenante, este estaba, que es pericalitis, emulsión pericalica para tratamiento y cómo lo vamos a solucionar. Y el otro es atención ventricular, que suena un poquito pesado, pero la verdad que podemos dar los temas, y es importante que sepan y puedan detectar el método de la película porque van a saber temas comunes que van a ver, y las más peligrosas. Jugando a esta enfermedad, la pericalitis, la de Cuyoce y Cárdenas, es una enfermedad muy, muy subdiagnosticada, y cada día vamos a tener más casos en la pericalitis de día a día. Y si prestamos atención, van a detectar estos casos, y la verdad que acá sí, y si ustedes tienen la habilidad como clínicos de detectar esto, me van a salvar la vida del animal. Y si no estuvo tan rápido, a veces se les puede morir mejor. El pericalio, como ustedes saben, es un saco que rodea el corazón y toda la raíz en los grandes vasos. Acá tenemos el pericalio, el pericalio. Este pericalio es un saco fibroceloso, que tiene dos capas, una visceral y una parietal, y entre estas capas tenemos un espacio virtual, que en el pericalio tiene aproximadamente entre 0,25 y 0,5 mililitros de un fluido, que es como un aceite, para que lo entiendan. Es como un líquido sinovial. Eso lubrica, ese espacio lubrica y hace que las dos capas del pericalio lo tengan fricción en el sitio. Acá tenemos un contexto lógico, y vamos a hablar de la capa parietal del pericalio, el espacio este, que es el que nos va a comprometer todo, la capa visceral y el miocardio. Estas son las arterias y las arterias, pero las arterias chiquititas. Lo que vamos a hacer es que cuando se conviene ese hipertrofio, pero se producen microinfartos. Acá tenemos un corte más grande, histológico, fíjense, es que el pequeño espacio entre las dos capas es el que nos va a traer problemas. Otro corte. ¿Cuál es la función del pericalio? Es una capa que rodea, pero no tiene una función duro nada. Prevé la sobredilatación del corazón. Si no tuvimos el pericalio, el corazón tendría que expandirse. Acuérdense que el corazón es un músculo, el músculo está trabajando. Si no tiene una contención, va a tratar de agrandarse. La principal función del pericalio es evitar esa sobredilatación. Otra es una protección a la de una barrera, contra las infecciones y evita que se adhiera los tejidos secundantes. Acuérdense, el corazón está en el tórax, entre los grandes vasos y los pulmones. Entonces, el pericalio va a evitar que el corazón se adhiera y le va a facilitar también el movimiento. Recuerden que el corazón está en un constante movimiento. Este pericalio va a evitar que haya fricción entre los pulmones pulmones y el corazón. Si prevé la sobredilatación, obviamente, va a evitar que haya llenado de aspecto reticular. Regula el parque, el funcionamiento del riesgo. Si no tuvieramos el pericalio, la tendrá un tipo de paz. Y, al principio, los trastornos del pericalio son cada vez más frecuentes. O, cada vez la tendría que nos gritamos más. Que eso también es verdad. Antes... Se andábamos a veces a ir a la pericalio, pero hoy cada vez más necesitamos más. Y, antes, esto, muchas veces pasaba, como no teníamos psicografía, como una ICC derecha, lo que vamos a hacer, y se pensaba que una cardiomigopatía hidratada se hidrataba con una cardiomigopatía hidratada y obviamente lo teníamos hecho. De todos los trastornos que puede tener el helicárdico, sin duda, el de más frecuencia y el que más daño hace es la difusión helicárdica. ¿La difusión helicárdica qué es? ¿Qué significa? Ese espacio virtual que es muy chiquitito que tiene un poco de líquido que lubrica, se llena de líquido. Aumenta el tamaño. Normalmente, la causa más común de esto son los tumores cardíacos, los tumores de base. Pero también hay helicarditis inflamatorias idiopáticas. Un golpe, un perro accidentado, desatropellado puede tener este problema. Se puede llenar de líquido. Y como todos los problemas que habíamos, afecta más a machos que a hembras. Afecta más a casas de perros grandes. Afecta más a perros de mediana edad. Y normalmente se produce de forma rápida. Esto es ya un TIF que vamos a utilizar para el diagnóstico. Y en el carro compraré más esto cuando apareció. Y apareció de golpe. Bueno, entonces tenemos que empezar a sospecharlo. ¿Qué es lo que pasó? Esto es un pericadio normal con un corazón normal. Y acá tenemos una fusión pericadio. Fíjense cómo se llena, como si fuera un globo ese espacio. La capa visceral del pericadio es muy elástica. Y se empieza a llenar con un líquido. Este líquido empieza a aprisionar el corazón. Entonces, definimos la difusión pericadica como la acumulación de un fluido en el saco pericadio. Y no va a permitir que el corazón se relaje. Vamos a tener una difusión de qué tipo? ¿Diastólica o sistólica? No se puede tener adicación. Muy bien. Histólica. Perfecto. ¿Cuáles son los tumores? Dijimos que los tumores son las causas más comunes. Los hemálicos alcomas, son los tumores más comunes en el corazón. Se dan razas grandes. El quimio de toma, que es muy común en el pequinés. El pequinés tiene una tendencia de este tipo de tumores. Y los mesos de tierra. Otras causas que no sean tumores, como dijimos, origen infeccioso, sobre todo en el gato. ¿Qué enfermedad nos puede generar una pericaditis o una función pericadica? ¿Cuál es la enfermedad? Bien. Bien. Perfecto. Muy bien. Con una polisensitis. Entonces, coagulopatías. Si tenemos alterado el tiempo de ovulación, podemos llegar a una infusión pericadica. Y traumático. El traumático es clave que se acuerden de cuando ustedes tengan un perro atropellado o golpeado, tienen que realizar el corazón. Porque una de las causas de la infusión es un golpe fuerte. También, la insuficiencia cardíaca. ¿Eh? La insuficiencia cardíaca congestiva, en su estadio terminal, puede producir una infusión. ¿Por qué? A ver. ¿Qué pasa con la aurícula? La aurícula aumenta mucho el tamaño que puede pasar. Si se finita ahí, le puede abundar. Si se rompe, le da mucho la infusión. Le damos en una infusión. Un doble problema. Una infusión y un edema de dolor humano. Regalgo, la causa más común es la cardiopatía y la gráfica, que es la cosa de la hoy la tarde. El linfosarcoma y el pico. Hay dos maneras de que se produzca la infusión. Una lenta, que no da tiempo. Y otra es una urgencia, que es el famoso tamponamiento, que es la forma muda. Se rompe el obrículo, vuelve fuerte, se produce el tamponamiento. La forma crónica, menos grave. ¿Por qué? Porque el corazón se va adaptando, el corazón es un horror, que tiene una gran manera de adaptarse a las diferentes causas que lo están agrediendo. Entonces, la crónica nos da tiempo. La Buda no. La Buda es tan violenta que, ¿qué hace? De golpe, el corazón se encuentra sumergido en un saco que está presionando. Cuando la presión que hay en el pericámetro, igual a la presión diastrólica, se produce una falla grave en el corazón. ¿Por qué? Por esta sidenosa. No va a permitir que entre sangre a la aurícula derecha. Y por otro lado, recuerden que ya les dije, el ventrículo derecho es mucho más débil que el izquierdo. Es más flácido. Entonces, la presión esa no va a permitir que el ventrículo se distienda. Y eso no va a permitir que la sangre entre. Entonces, tenemos un éxtasis de este lado arterial o venoso. No entra la sangre del corazón. Venoso. ¿Y qué pasa en el éxtasis de noz? ¿Dónde tenemos la falla del corazón derecho? Ayer nos dijimos cuál es el principal síntoma del éxtasis de noz, de la falla derecha del corazón. Así es. Pulso suborado positivo. Acá tenemos un esquema de lo que pasa. Se llena la cavidad, aprisiona el corazón y el ventrículo derecho no se puede relajar. Entonces, hay una dificultad en el diastórico del atrio. Y si no entra sangre del corazón, ¿qué va a hacer por la hoja? No. Tenemos un bajo gasto cardíaco porque ese corazón nos tiene sangre parrogada. Disminuye el volumen sistólico. Disminuye el gasto cardíaco. Y hay una disfunción. Esto es importante. Y hipoperfusión por fatiga de la vida. El músculo se cansa porque tampoco va a estar irrigado. Entonces, tenemos una falla mecánica y una falla de nutrición del corazón. Y se produce oxígeno y oxígeno fissural también a nivel sistémico porque la sangre está del lado derecho. No se exigena. Entonces, no puede llevar nutrientes al resto del organismo. ¿Cómo vamos a dar este organismo? ¿Cómo llega a la consulta? Es un animal que llega a ser anótico. Azul. Hay un pulso fissural aumentado por el éxtasis también. No tiene pulso fissural o pulso fissural agregue. ¿Por qué? Porque el asisto eléctrico, el corazón, lo está golpeando sangre. Está todo del lado derecho. Entonces, no puede salir de la sangre. No hay pulso. Entonces, tienen que ocultar y tomar el pulso. Y van a dar que no puede encontrar el pulso fissural. Pero, si hay un pulso fissural, que normalmente en el perro no existe. Ustedes toman el pulso fissural y en el perro fissural, no lo van a encontrar. En este caso sí, y muy aumentado. Yo les recomiendo que ese es un perro perudo, les vean el perro fissural, porque si no, y van a ver que hay un gran éxtasis en la luna. Si lo van a ocultar, no van a escutar el corazón. O lo van a escutar muy lejos. Un punto allá lejos. ¿Qué pasa acá? No me andan estetoscopios, pero si era argentino griego, voy a decir que algo de estetoscopio lo va a escuchar bien. No. Acá no lo van a escuchar porque van a tener un lima y con aumento. Otra cosa que me voy a ya recontar desde el estetoscopio y desde la registración es que, aparte del estetoscopio, es muy importante dónde ocultarlo. Ya conocí una veterinaria impresionante acá, impecable. El problema es lo común de nuestra profesión. Lo común de nuestra profesión son consultorios chicos, que por ahí tienen el valladero acá al lado, entonces estamos apuntando con la turbina al perro al lado como escuchar nada. Otro error que pasa es que normalmente en la consulta viene la mamá con los chiquitos y unos nenes. ¿Qué le pasa a mi papito? ¿Y eso? ¿Y aquello? Y no es como el médico cuando vamos nosotros al médico, el cabrero es lo que dice, inspire, hondo, expire, shhh. El perro se mueve. Y encima la doña nos dice, eh doctor, y el perro vomitó y el... Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los nervios, pero más tranquilo posible. Va a haber ligera, intolerancia al ejercicio, letargo, hipotensión y síncope. ¿Por qué va a haber síncope? Es la causa más común del síncope. ¿Por qué? Porque no llega sangre oxigenada al cerebro. Y si no llega sangre oxigenada al cerebro, después el doctor de uno lo va a explicar lo que pasa, pero tenemos un signo problema y el dolor se desmaya. El signo de Dios se desmaya. Y de nuevo, la distensión de las venas funcionales. Acá, sí que existen el cocardiólogo al foco. Es sin duda el momento de elección. Esto se ve en una ecocardiografía de una variedad impresionante. No se puede equivocar si tiene un ecógrafo y la verdad que se ve todo cien por ciento de elección. La radiografía también nos va a dar un... una pauta de lo que está pasando. ¿Cómo verían el que van a salir en una radiografía? Grande creón. Y en el electrocardiólogo también en este caso son las pistas. No como en el caso de la sustencia cardíaca perspectiva. Por el lugar es así. Vamos a tener un ataque cardíaco. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando baja mucho en la toquería? Que se activan los mecanismos de compensación. ¿Y el primero cuál es? Aprieto el acelerador. Si aprieto el acelerador mi corazón se mueve más rápido. Si se mueve más rápido saco más sangre. Entonces en el electro vamos a tener una taquicánea y los complejos van a ser tan chiquitos. Acá tenemos una eco, las cuatro cámaras y todo esto que ven alrededor, fíjense, es una fusión perical. Todo esto es la fusión. Si es crónica, vamos a tener una hipotrofia al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque está haciendo más fuerza constantemente. Quiere sacar la sangre, entonces hace un esfuerzo y ese esfuerzo se traduce en una hipotrofia. Acá tenemos otro, ventrículo izquierdo y toda la fusión. Fíjense cómo atrapa al corazón. Fíjense cómo el ventrículo derecho está colapsado. Acá no puede entrar nada de sangre. Acá lo mismo, la fusión, el ventrículo hidrofriado. Fíjense esto. El ventrículo derecho no tiene espacio. Menos lo mismo. No hay espacio. No hay espacio. No se puede distender. No hay espacio. No puede entrar. No hay espacio. 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 ¿Lo vieron? Lo ponemos de nuevo. Fíjense, el ventrículo. Está flotando. Una vez más. Toda la fusión y el ventrículo y la olímpica. Está aprisionado. No puede estar salvo. En una placa, un corazón redondo, edema corporal. Y un corazón bien redondo y muy grande. En realidad no está grande el corazón. El corazón está normal. Lo que está grande es el sabor pericámico. Acá, la torcnomónica está planta. Cuando vean esto, sin duda, tiene una pericaditis con un abandonamiento o una fusión. Es un globo el corazón. Otra, dentro de los salos. Fíjense, esta es una placa diagnóstica. Si ustedes tienen un palo con la insuficiencia cárida de la derecha, con un estacillo agudado, sin pulso, que no escuchan el corazón, no tienen mecógrafo, pero tienen una placa y sacan esta placa, tenemos el diagnóstico. Y el tratamiento acá, no hay medicamentos mágicos. Acá hay que pinchar. Hay que hacer una pericadiosentesis. Tenemos que sacar el líquido del pericadio. Si no lo hacemos, el perro se mueve. Entonces, hay que hacer una pericadiosentesis, que es una acción muy fácil. No hay que tener miedo. Es muy, muy fácil. Hay que hacer la citología del líquido, para ver a qué tumor nos enfrentamos. Si hay un tumor, nos vamos a hacer la citología del líquido. Y cómo se da un doctor que es lo que sale, que con lo menos es un líquido seminométrico, no es la sangre del ventrículo. Y estoy sacando todo el tiempo la sangre del ventrículo. Porque a veces salen 100, 200, hasta 300 centímetros cúbicos. Y si sigo sacando, voy a sacar del líquido. Y tiene el ventrículo que... Muy importante es, no coagula. El líquido sanguinolento no coagula. Si no coagula, está en el acentos pericadios. Pericadios sigan sacando, porque todavía está oprimido. Y es impresionante el cambio en el animal. Se van a dar cuenta enseguida, el animal que está tachypneico, jadeando, cianótico, al momento de ustedes liberar el corazón, que lo están liberando, se normaliza. Se va la cianosis, empieza a respirar mejor. Y es mágico. Lo curamos. Lo logramos. Lo curamos, se va a llevar en 5 minutos. Esto hay que vigilarlo. Porque suele repetir este animalito dentro de 2, 3, 4 veces, 6 veces, puede repetirlo. Sobre todo si es un tubo. Y acá la indicación es la técnica de endocromía parcial. Y si es una cirugía ya complicada, acá con todos los hombres, nos cuenta que por la paracopía, hoy la están realizando, y es algo mucho, mucho, mucho masivo. Así que bueno, es un avance. ¿Cómo se hace la pericardioséntesis? Con un cateter venoso del lado derecho, donde palpamos el corazón, donde escuchamos, donde ponemos la mano y en perros chiquitos vemos el choque del corazón. Y si no, en el cuarto espacio intercostal, en la unión contropostal. Busca en ese espacio ahí y entra. Yo utilizo una boca color rosa, 21. Si es un perro más grande, uno un poquito más grande. Si es un perro más chico, uno más chico. Depende del animal. Y hay que drenar con una llave de 3 días lo más posible. Y ir sacando, y sacando, y sacando sin miedo. ¿Qué pasa si pinchamos el corazón? Si nos equivocamos. Que es muy difícil que nos ayude. ¿Pero qué pasa? A ver. Pan, pinchamos el ventrículo. ¿Qué pasó? ¿Se muere? No pasa nada. ¿No pasa nada? Cambia el entorno de este. Cambia. Vamos a tener una rígida. Si estás haciendo, es una manera de salar. Si no tenemos eco, si tenemos electro, es tenerlo conectado. Si pinchaste, te cambia el QRS. Va a verlo en el de la sensibia. Así que es una manera de salar que pinchamos. Sí, mismo. Acá tenemos. Cuántos clases intercostal, unión cortocostal, y sacamos un fluido, que aparece salido. Pero no es salido. Acuérdense que no coagula, porque no tiene fibrina, entonces no coagula. Igual no coagula. No. No. Hoy, sí. Vamos a ver. Ahí está puesto. Ya está puesto. Vos entrás hacia que la guía. Acá abajo. Acá estás entrado. Entrás hacia adentro, y un poquito hacia adelante. Obviamente que si tenemos un ecógrafo, y podemos hacer una función ecoguíada, nos soluciona el problema. ¿Sí? Pero no todos tenemos ecógrafo. Lo que le quiero decir es que no se asusten. Inténtenlo. ¿Qué pasa si no lo intentan? Se muere. Entonces, animarse. Lo hacemos, les agarramos la vida, y la próxima vez vamos a animarnos todavía. Estamos asustados. Qué bueno. Sabemos asustados. Bueno. Acá termina esto, y vamos a entrar en un tema ánimo, que es las arriscas. Acá el problema no es mecánico, es eléctrico. Y bueno, yo no tengo eléctrico calibrado. Y es caro, y no puedo, pero seguramente todos ustedes tienen un celular. ¿Sí? Y en Chile creo que muchos tienen la panzanita, el iPhone. Si tienen el iPhone, pueden comprar una carcasa, les voy a mostrar la data. Podemos poner la carcasa, es una aplicación de iPhone, la ponemos, se baja por la aplicación, y tenemos un electrocardiograma en derivación 2 en el perro, solo apoyándolo con G en el espacio, perdón, en el lateral izquierdo, sobre el corazón. Y la verdad, yo no le creía. Dije, no, esto ya alguien le está vendiendo. Y lo probé, y lo monitoreamos, y lo probamos, con escuelas, y funciona, funciona perfectamente. Así que, ¿y por qué es importante la derivación 2? Porque en la derivación 2, esto nos vamos a dar todas las arritmias. Yo puedo hacer un diagnóstico con esto. Obviamente, no es el electro, y no tengo las 5 derivaciones, y hay un montón de cosas que no puedo sacar de geléctrico, no puedo sacar un montón de cosas. Pero sí puedo saber a qué arritmias me enfrento. Y es muy lento, y es muy importante, porque depende de qué arritmias me enfrente, estoy ante otra urgencia o no. Nuevamente, nuestro arritmias de espectroscopio, me debería parar. Vamos a recordar lo básico, ¿sí? ¿Cómo es? Recuerden que el barro y el gato tienen un ritmo sinusal normal, que significa rápido. Ritmo sinusal normal, significa que es positivo en derivación 2. Vamos a tener una onda B, un espacio pequeño, un complejo URS, y una onda B. Otro espacio, otro complejo. Eso es rítmico, y eso es un complejo sinusal normal. ¿Cuál es la diferencia entre un barro y el gato? Y acá viene la primera rítmica. ¿De acuerdo? El perro tiene una rítmica respiratoria fisiológica normal. Aumenta con respiración y baja con respiración. O sea que estos espacios RR, que tienen que ser todos iguales, en el perro hay una gran diferencia, hay 4 o 5 iguales, después se estira un poquito, 4 o 5 iguales, se estira un poquito, pero eso es normal. En el gato es siempre bueno. Y en el gato sí tenemos un ataque cargérico, mucho más rápido. 140 o 240 normal, acá en el calor entre 70 y 120 normal. Entonces, para empezar a entender una línea, recuerden que el complejo sinusal normal es onda P, Q, R, S, D, complejo normal. Bueno, primer problema, ¿cuál es el primer y el más simple? Una extracícola. ¿Qué es una extracícola? Es un complejo, también llamado B, B, C, hay un ritmo sinusal de base, que quiere decir que hay un P, Q, R, S, D, P, Q, R, S, D y de golpe? Aparece algo raro, más ancho de lo normal, con un espacio RR previo, más corto, o sea, venía bim, 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 de golpe, antes de tiempo aparece un complejo, más ancho y raro. Y no tiene onda P. ¿Qué pasó? No dio otra P, tengo un complejo más ancho de lo normal, un RR previo a corto. Esto es una extracícola. Se contrajo el ventrículo, pero no lo único. Acá tenemos onda P, Q, R, S, D, un complejo más ancho de lo normal, raro, fíjense que no tiene nada que ver con esto, onda P, un complejo normal, onda P, otro complejo normal, y golpe, otro, extracícola ventricular. No hay onda P, hay un complejo más ancho de lo normal, con un RR previo más corto y a veces una RR posterior alargada, un periodo de compensación. Esto pasa porque hay uno o varios impulsos eléctricos que en vez de generarse, ¿dónde se genera el impulso eléctrico normal del corazón? Nodo, sino auricular, aurícula derecha, de ahí vamos a la aurícula izquierda, de ahí al nodo aurículo ventricular y de ahí a respecto al corazón. Acá el impulso nace del ventrículo. Son impredecibles y no tienen onda P, porque la célula ventricular, entonces, falta toda la parte eléctrica de la aurícula, se contrae solo el ventrículo, no se contrae la aurícula. Acá tenemos el nodo sinauricular, el nodo aurículo ventricular, el ADX y la fibra dentro de la aurícula, si la extracístola, ese impulso loco, que apareció de golpe, se generó en el lado derecho, del corazón, el ventrículo derecho, va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Va a ir hacia la izquierda porque tiene que temporalizar el ventrículo derecho, entonces en derivación 2, cuando hace 2 va hacia la izquierda, es positiva. Entonces una extrasístole que se genera en el ventrículo derecho Que va a ir hacia la izquierda Va a ser positiva en derivación 2 Y al contrario, si se genera en el ventrículo izquierdo Va a ir hacia la derecha Y va a ser negativa en la derivación 2 Eso es para saber si esa extrasístole, ese impulso loco Tiene origen en el ventrículo derecho o en el izquierdo Es importante saber dónde está el origen del problema eléctrico Entonces, acá tenemos un complejo derecho Fíjense cómo aparece Es todo normal y de golpe tenemos Complejo sinusal normal, una RR de tiempo Un complejo que es positivo en derivación 2 Pausa de compensación y todo normal Esto es una extrasístole derecha La izquierda es al revés Tenemos un complejo normal Un complejo raro, un RR de tiempo Más ancho de lo normal Con una pausa compensatoria después Negativo es una extrasístole izquierda Como dijimos, siempre son más altos de lo normal Carencen de onda B Y tienen una onda T inversa y muy grande Y esto es importante ¿Por qué es importante? Porque la morfología de estos complejos no es siempre igual Son alteraciones, agarraciones eléctricas Entonces, no podemos pedir a que se comporte siempre igual Y se va a comportar diferente Y hay veces que tenemos esto Es positivo o negativo Y es medio dudoso ¿Qué es eso? Tenemos un montón de contamos de acá O contamos de acá es dudoso Pero la onda T grande, inversa, es positiva Entonces, esto es negativo Entonces, sin duda es una extrasístole del lado izquierdo ¿Entienden? ¿Vos no entienden nada? Bueno, pasito, vamos Vamos que se puede Acá tenemos otro, ¿eh? Este complejo Fíjense Yo no podría decir A ciencia cierta Si es positivo o negativo Pero la T Es positiva Y si es inversa Es una extrasístole izquierda Lo mismo acá Para eso sirve la onda T Saber que la onda T es polaridad inversa Y grande Acá tenemos lo mismo Fíjense Este es un complejo ¿Iquilado o derecho? Izquierda Muy bien ¿Y este? Derecho Muy bien Derecho Y acá, fíjense que la pausa compensatoria es bien grande Y acá se ve bien el RR del tiempo Acá el RR del tiempo no se ve bien Y acá la pausa compensatoria casi no existe Esto es importante porque esto es más grave que esto Acá le está dando Tiempo el corazón a adaptarse Y acá no está Acá tenemos Esto es ¿Y qué es lo que no hay en la extrasístole? Onda P Y acá tenemos onda P Onda P Onda P Onda P Onda P Onda P ¿Qué puede estar pasando acá? Tengo onda P Onda P Onda P Onda P Pero tengo complejos Hay un bloqueo De tercer grado No pasa el estímulo eléctrico De la aurícula Al ventrículo Y esto No es una extrasístole En realidad sí son extrasístole Es un ritmo de escaseo ¿Qué pasa si yo tengo un bloqueo de tercer grado y no se contrae el ventrículo? ¿Qué pasa? ¿La cura? ¿Vale? Se muere Se mueren animales Entonces el corazón Genera el ventrículo Su propio ritmo Para Que el animal siga vivo Si yo A esta extrasístole La trato Y la trato bien Y la elimino ¿Qué pasa? Se muere el fero Ojo Entonces Cuando tengan extrasístoles Estén seguros de que sean extrasístoles En un ritmo de escape Y la manera de hacer algo Es que hay un Onda P Es fácil Tengo Onda P Tengo extrasístole Es un ritmo de escape No lo tengo que tratar Tengo que tratar el bloqueo Ese es otro tema Que no lo vamos a tocar hoy Porque me falta Si no lo tengo ahí Para complicar Un poquito Solo un poquito Lo que vimos recién Puede aparecer una cada tanto A veces A veces Tentamos un holter Para encontrar esto ¿Por qué? ¿Por qué? Sobre todo En la aritmogénica De Boxer Por ejemplo Si ustedes no le ponen un holter Verás Un electro hoy Está normal Un electro mañana Está normal Pero en algún momento Está tirando extrasístole Y dice Estrasístole Que le luce el síndrome Ahora bien Ya cuando no tenemos una Y tenemos varias Hay ritmos El más fácil De ver Es el bigémino ¿Cómo es el bigémino? Un latido normal Una extrasístole Un normal Una extrasístole O sea Que el 50% Son extrasístoles El bigémino Tenemos dos El bueno y el malo El sinusal son Dos latidos normales Una extrasístole Dos normales Una extrasístole El bigémino malo Es al revés Es un latido normal Dos extrasístoles Uno normal Dos extrasístoles Y después tenemos El tetragémico Que solo tenemos bueno Que son tres latidos normales Y un extrasístole Tres normales Y un extrasístole Con lo cual El 25% De los latidos Son malos Solamente Y el tetragémico malo Serían Tres o más extrasístoles Ya no es Un ritmo Es una taquicardia Ventricular paroxística Cuando nosotros tenemos Más de tres complejos Malos Ventriculares Ya hablamos de Taquicardia Ventricular paroxística Y esto es importante Que lo entiendan Porque hasta acá Podemos tratarlo Ambulatoriamente Le podemos dar Comprimidos Podemos tratar Es esa ventia De acá en adelante Lo que va a pasar Es una urgencia Necesitamos tratarlo Y rápido Porque se va a morir Acá tenemos Un ritmo Bigémino Sinusal Extrasístole Sinusal Extrasístole Sinusal Extrasístole Si tuviéramos El trigémino Sería Sinusal Sinusal Extrasístole Sinusal Sinusal Extrasístole El malo Sería Sinusal Extrasístole Extrasístole Metanoquiantes Interrítmicos Combinaciones No sé ¿Por qué poco tantos? Porque no sé Qué medicamentos Es decir Son medicamentos De uso humano No sé Cómo es acá El negro El atenolol Normalmente Lo tenemos todos El atenolol Puede funcionar Pero es lo mejor Pero a veces Puedo No tengo otra cosa De nada De negatonal La proteinamía Es mejor Que el atenolol Un poquito más Dejoso También se consigue Fácil Y Si no funciona El atenolol Con proteinamía Podemos combinar Muchas veces Sin duda Que mejor anda Es el sotanol Y el amiodatona No sé Si en Chile Hay países Los demás Es por los que no hay En Argentina Tenemos La verdad Que si yo tengo Que elegir Voy a utilizar O sotanol O amiodatona Pero bueno Ponemos los demás Porque también funciona No funciona También Pero funciona Depende de los vincuentes Elección Amiodatona Y sotanol Distintas presentaciones Por eso Los hombros También Tienen que ver Si es un gato Si es un perro Por ejemplo En todas las bibliografías Hablan de que El mejor Antiarritmico Para el gato Es el atenolol Y es normal Ahora quiero que Les explique Cómo Doña Rosa Detrás Para el gatito Que encima El gatito Es una reña De que el gatito Como la que puso Era leer Te pierdo Me rigo Cómo le das Un postado Descomprimido No sé A lo mejor El que escribió El libro Sabe Tú no sé De verdad Ni lo que sale Y ahí Pasamos a esto A los mismos Ventriculares Ya graves Hasta acá Los podíamos tratar Nos volvamos a la casa Con una pastilla Y el animal Va a andar bien Lo tenemos que chequear Pero va a andar Fenómeno Ahora ya Después Dijimos que Cuando teníamos Más de tres Extracistores Seguidas Tenemos una Taquicaria Ventricular Parocística Si son más de Cuatro O cinco Ya tenemos Una taquicaria Ventricular El paso siguiente Es que todo En vez de tener Sinusal Una salva De De Extracistores Recuerden Lo que nos llamamos Taquicaria Sinusal De nuevo Todo Se transforme En Extracistores Tenemos La taquicaria Continua El paso Siguiente Es un Fluter Esto Se los digo Pero la verdad Que no se ve Tendrían que tener El trabajo Monitoreado Un barco Escagrado Y lo tienen Monitoreado En la clínica Entonces van a ver El paso De la taquicaria De fruta Pero es muy poquito El tiempo que tarda De la taquicaria De fruta Y entra enseguida En fibrilación Ventricular Y acá tenemos Exactamente Cinco minutos Para actuar Se considera Que un animal O un ser humano Que está en fibrilación Ventricular A los cinco minutos Está clínicamente muerto Por falta de oxígeno Al cerebro Se produce muerte cerebral A los cinco minutos De fibrilación O sea Que si queremos Salvarle la vida Tenemos que actuar En cuatro minutos Un poco difícil Acá tenemos Sinusal 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 Una salva De extrasístores Sinusal 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 Parochística Hasta acá Venimos bien Acá tenemos Un montón De extraigares Si yo lo tengo En el electro anterior Y en el electro posterior Nos puede decir Si es parochística o no Es parochística Si acá tengo Sinusal Y acá tengo sinusal Es parochística Si no Es una parochística Continua Acá tenemos Una parochística Continua Porque todo el electro Lo vamos a dar como Así ¿Cuánto puede bombear Este corazón? Nada Se está contrayendo El ventrículo Y mal Haciendo esto El corazón Está haciendo esto Entonces La sangre que sale Por la otra Es casi nada El gasto es rarísimo Tenemos un problema De gasto cardíaco Terrible Y enseguida Pasamos a esto Más desordenado todavía Menos eficaz Acá Ya estamos En la fibrilación Acá tenemos Fector rápido Y ahora que tenemos Salva Está la cava rápido Si nosotros detectamos Que este niño El tono mal Que entra En una taquicardia Antes de que Tenga la fibrilación Tenemos que Utilizar Los antihidréticos Endovenosos Y los tenemos A mano Porque todos tenemos Nidocaína En la adenina Ahora yo les digo Ya que van a comprar Nidocaína Para hacer una anestesia local No compren Ni con epinefrina Ni con adrenalina Ni con Nada Compren la Que viene sola Porque si ustedes Tienen la otra No van a poder Utilizarla Para esto Y cuando Venga El carro Con un ataque Cardia Que no Hay que romper Si no tenemos Nidocaína Que la vamos a comprar La madre Entonces no muere Entonces Tenga Nidocaína De la normal ¿Cómo se aplica Esto? Es fácil Es dos miligramos Por kilo Endovenoso Espero dos minutos Vuelvo a dar En dos miligramos Por kilo Espero dos minutos Esto Lo puedo repetir Cuatro veces Y se va a romper La 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 Vamos a volver A un ritmo Sin usar Normal Muchas veces Lo podemos hacer Otras veces No Si lo hicieron Cuatro veces Y no tuvieron éxito No la mamá Porque no va a hacer Efecto No va a tener Efecto Me pueden dar El frasco entero De lidocaína Y no va a pasar Nada Si tenemos Prognorrol Que también es Una droga barata Que se consigue Podemos intentar Pero es más eficaz La lidocaína Y si no Podemos asociar Las dos Recuerden Que son urgencias Tenemos que actuar Rápido Y podemos romper Esta salva De Extrasictores Y volver A que el corazón Sea eficiente En cato igual En cato igual Lo que pasa Que el gato Está aquí cárnico Con Es muy difícil Encontrarle la vena Tenerlo Se quede quieto Y puede hacer Todo esto Pero bueno Se pruebe Y es Más Eficaz La proteína mía El gato Que el granito Que el granito Que el granito Nos da El pará El granito También Y el novenoso Lento Siempre lento Ya estamos Ya tenemos Falta muy poquito Esto es un fluta En vez de Extrasictores Se va a Tenerlo Tenerlo